El día a día hace que en general las autoridades, el Estado tome decisiones que son para pagar incendios, como normalmente lo denominamos, tratamos de ir tapando los baches que se van generando y está bueno darnos tiempo para proyectar a largo plazo decisiones que van a impactar no solamente en la calidad de vida de la gente, sino también en presupuestar los recursos que se necesitan para afrontar las necesidades a futuro. Esa es una dinámica que el Estado no puede desconocer, que es la de presupuestar el dinero de los pilarenses para atentar las necesidades de los pilarenses. Y en ese contexto, teniendo tan cerca como tuvimos la rendición de cuenta hace poquito, donde expuse claramente que había un Estado que acababa de empezar y a los tres meses se vio con la necesidad de improvisar un montón de cuestiones que llevaron con esta pandemia, empezar a poner orden a estas cosas y poder anticiparnos a las problemáticas va a ser que el Estado vuelva a tener protagonismo en aquellas cosas que dejó de lado, que dejaron de ser menos prioritarias, pero que siguen siendo importantes para todos los ciudadanos. Y una de ellas, si bien estamos hoy en el pico de la pandemia, me pasó a mí, yo estuve en un listado, al igual que muchos otros periodistas de Pilar, diciendo que me había vacunado y era un listado completamente falso. A las pruebas me remito, el 6 de abril caí contagiado mal con una internación domiciliaria, no falló más horas, pero estuve pasando 10 días muy feos. Y empecé a tomar contacto con la enfermedad y darme cuenta que el alta epidemiológica que se otorga a través del sistema telemédico para aquellas personas que están internadas en su domicilio, tiene un contexto favorable, está bien implementado, pero no hay un seguimiento posterior. Y sinceramente me tomó casi 15 días, 14, 15 días, después del alta recuperar cierta dinámica de trabajo y física. Y aún no me siento sinceramente con plenitud, digamos, no recuperé el 100% de mi calidad de vida previo al contagio. Me sugirieron hacer un estudio post-COVID, me dieron un turno para el 23 de junio en una clínica de Capital Federal, porque el sistema de salud está saturado. Y precisamente a través del contacto con vecinos, entendimos que había infinidad de dificultades que se generaron después del contagio. Neumonología, cardiología, clínica. Hay infinidad de secuelas que quedan luego con un contagio dependiendo de la calidad de vida y la situación inmunológica de cada persona. Eso es como si era una persona sana, si era ejercicio, sin embargo, aún padezco los efectos de esta enfermedad. Y entendíamos que a través de este proyecto que presentamos el 4 de mayo, Pilar se podía dar lugar a esta discusión. Es un distrito que creció mucho, que tiene recursos, que ha establecido una tasa específica para tratar los gastos que implican esta enfermedad nueva, esta pandemia. Y creemos que hay un segmento importante, muy vulnerable de la sociedad, que no tiene acceso a obras sociales, como lo tenemos vos y yo, y cualquier otra persona que tiene a través de su trabajo o su profesión la posibilidad de ir a un lugar privado. No tiene acceso de lo público a la posibilidad de hacer un chequeo y un control y recibir información acerca de cómo pasar la pos-enfermedad y cómo volver a recuperar esta vida sana que teníamos antes del contagio. Ese es el instrumento que presentamos. Lo planteamos desde el ámbito de la necesidad de armar un centro de atención ambulatoria con un sistema de información sumaria que recibe el sistema de salud para entender cuáles son las patologías o las secuelas que derivan de esa enfermedad. Y desde ahí derivar a la especialidad, o sea, la neumonología, cardiología, neurología, psicología. Es una enfermedad que nos transmite mucho miedo y que nos genera de dudas con respecto al futuro. Y establecer un sistema que no invada, como le pasa hoy al sistema de salud, que se ve saturado en sus guardias por las consultas post-COVID, sino que descomprima el sistema de salud para el ingreso de otras patologías que también conviven con el COVID. Entre ellas sigue como causa de muerte, por encima del COVID, el cáncer en nuestro país. Así que hay muchas patologías que requieren de ese espacio. Y a través de este sistema ambulatorio se podría descomprimir, brindarle un servicio al vecino y calidad de vida futura con la expectativa de poder controlar qué es lo que sucede después del contagio. Juan Manuel, ¿tenés referencia en otro distrito o en otro país que se esté pensando en esto de la calidad de vida posterior a la enfermedad? Entiendo que hay países que de acuerdo a la curva de contagio empiezan a atender esta necesidad. Hoy nosotros estamos en un pico bastante alto. Todo el sistema de salud está abocado básicamente al trabajo que tiene por delante la demanda del sistema de salud. Creería que va a ser una herramienta muy importante para cuando baje el nivel de contagio y podamos atender con el sistema de salud estas necesidades. Y sí se está implementando fuertemente en el sistema privado. Hay cuatro o cinco clínicas bien definidas que han desplegado un servicio y una atención para estos pacientes que han tenido, me incluyo, con turnos muy lejanos, pero controles al fin que hace la necesidad que requiere el paciente. Es algo nuevo, todos los días se aprende algo nuevo a raíz de la mutación que va teniendo esta pandemia, la gravedad de las distintas cepas que se van formando. Estamos atravesando en Pilar una situación crítica, al igual que todo el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, con alta cantidad de fallecimientos por día. Así que creo que cuidar a los pilarenses y que la política se preocupe por eso es parte de la deuda que tenemos todos los políticos en estos momentos. ¿El proyecto ya fue presentado? El proyecto se presentó el 4 de mayo, queremos debatirlo en comisión. Hay una propuesta del presidente de la Comisión de Salud de incluir algunas especialidades específicas que hacen a la disponibilidad del personal que pueda atender estas patologías, pero creo que sin duda, o a través del sistema de telemédicos con la información posterior o a través de los sistemas de salud disponibles, podemos contar en Pilar para cuando empiece a bajar ese pico la posibilidad de atender estas necesidades concretas de los ciudadanos.